palacios. Ahí estamos. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, perfecto. Mi nombre es Héctor Rubén y bueno, estamos en el programa de la gente. Hoy en estudios, y bueno, mañana vamos a estar desde Pibúes y la zona de Puerto, gracias a Martín, así que por ahí sacamos algo en vivo desde el cordón industrial. Bueno, estamos aquí con la gente de lo que va a ser de los majestuosos, del Chamamé, que va a estar organizando una peña aquí en los Once Unidos, en los clubes de los Once Unidos de aquí del Palacio. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Sí, buenos días. ¿Qué tal, Orlando? O no, Rolando. Buenos días. Primero agradecer a este lindo pueblo que nos ha dado ninguna buena venida. Y bueno, especialmente colaborar con una institución como es el fútbol infantil, que realmente hacen un buen trabajo. Todos los clubes prácticamente hacen un buen trabajo de sacar los chicos de un emprendimiento que se han querido arrancar, que es con la juvenil. Con la juvenil, claro. Que también es caro, se agrandan equipo de camiseta y un montón de cosas. Y bueno, por eso venimos a darle una mano, venimos a trabajar en conjunto, a traer un número importantísimo, importantísimo, importantísimo al, como se dice, a esta ciudad, a este pueblo, para que podamos darle, como decía, una mano a este gran emprendimiento de tener las juveniles para que este año arranquen con los chicos un poquito más grandes, que son los que realmente hoy necesitan, porque preferí que lo tenga haciendo alguna actividad y que no anden en la calle pensando en otra porquería que hay en la calle. Seguramente. Así que bueno, las expectativas son buenas. Mira, estoy recorriendo la zona, haciendo lo que es radio, sale la publicidad en la calle, han llamado de Cero Dino, han llamado de todos lados. Primero que es por primera vez que vienen a este pueblo y especialmente casi a la zona, porque lo más cerca que estuvieron fue en la zona de Cordona Industrial y Rafaela, me decía. Así que esto va a ser una expectativa. Ellos van a estar tocando más o menos arriba del escenario, once y cuarto de la noche. Primero que nueve de la noche más tardar ya están acá. Van a comer acá en el pueblo y van a estar brindándose con la gente, porque por ahí cuando ellos empiezan a filmar, no les gusta más o menos eso. Como son tan amables, prefieren que mientras comen o charlan con alguien, y segundo, bueno, es una expectativa muy importante, se viene, creo que viene muy bien, se está organizando ya la planta de entrada, que lo hace el club, por la tarde, de 18 a 20 a 21, y si no con cualquier miembro de comisión directiva, la anticipada que valen 100 pesos, va a estar como figura principal, son los majestuosos, pues también lo que charlábamos con el club, con la gente local, los grupos de Estello, después van a estar los chicos del ballet folclórico de acá del pueblo, después hay tres grupos, viene uno de Granadero Valgórea, que no me acuerdo el nombre, y Balucea, más o menos en lo que es folclórico son entre cinco y seis grupos. Y después tenemos el cierre de la noche, con el ex cantante de Los Lirios, Carlitos Oliveira, que todos lo conocen, con el éxito del camionero, bueno, con Los Lirios tuvo, me hago tres discos, y bueno, hoy día solita, y viene a hacer el cierre de la gran noche de la peña folclórica. Es para convocar a toda la familia, que el joven, que a lo mejor no le gusta el folclore, pero le gusta la cumbia, entonces los miembros de comisión definieron de tomar esta forma, que es la primera vez que lo veo, pero, digamos, ellos conocen la realidad de su pueblo, conocen su gente, así que ahí está, conseguimos la actuación de Carlitos, así que sería el gran cierre, el tributo a Los Lirios, con la voz de Carlitos Oliveira, el cantante de Los Lirios. Perfecto. Rolando, bueno, anda por todos lados, por todos lados, ha estado... Sí, estuvimos hace dos, fin de semana atrás, con Carlos Ramón Fernández, en folclore, con Juanjo, en la fiesta del bañario de Puerto Aragón. Ajá, Puerto Aragón. Después, bueno, estamos preparando una para el 7 de abril, en el cordón industrial, y bueno, y es ver la expectativa que tenemos acá, porque hay muchas figuras que quieren venir, y que realmente por ahí el folclore no le da la oportunidad, y si no hay que esperar un cosquín, un Jesús María, esto, y por ahí quedan muy parados, y bueno, tenemos la suerte de tener esos contactos. Si esta andaría bien, me gustaría traer acá a los Ramón Fernández, y Botí, que también lo tengo el 7 de abril en la zona. Entonces, hay muchas cosas que se puede traer. Algo para recuerdo, el otro día hicimos en Capitán Bermúdez, con los del Gualesiam, y Aldo Monge. Ah, Aldo Monge. Por eso, yo creo que si esto va bien, Luis Palacio puede ser una buena plaza para ir organizando otras cosas, y ya ayudando a cualquier otra institución. Así que, ahí estamos, lo esperamos, sábado 17 de febrero, 21 horas, anticipada a 100 pesitos, la puede comprar con cualquier colaborador del club, o bien en el club a partir de las 18 a 21 horas. Y bueno, esperamos a toda la familia local, especialmente del Pobris, y a los visitantes de afuera, serán bienvenidos, y van a tener una buena, una muy buena expectativa de lo que va a pasar. Porque el espectáculo de lo majestuoso es impagable. Perfecto. Orlando, Rolando, Rolando, bueno, acá tenemos entonces dos entradas para sorteo. Sí, acá te dejo en osequio para la gente, puede hacer un concurso, no sé cómo lo manejan, te dejo dos entradas para que rifen esta semana, y la semana que viene te dejo dos más, para que la rifen, y bueno, desde ya a esta radio estoy agradecido, y bueno, y espero a todos los compañeros, a todos los vecinos, amigos, local y regional, a esta gran fiesta que es para ayudar a los chicos, y la plata va a ser bien destinada, porque primero estamos chicos. Perfecto, bueno, los puertos de regla, siempre está abierto para todos, para todos por iguales, y bueno, para todos los artistas, y para todos los representantes como usted, ¿no? Así que bueno, le damos la bienvenida. Bueno, a lo mejor lo que puedo hacer, también que te voy a poner a lo mejor en un brete, a lo mejor la semana que viene, nos ponemos de acuerdo, y te hago hablar con el director, de lo majestuoso, al aire, podemos hacer una comunicación, si sirve, si se puede, yo los llamo, programamos, para que salga al aire, y van a hacer la invitación especialmente, digamos, a través de la línea telefónica, que trabaja. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rolando. Bueno, 341-569-3929, línea de WhatsApp de Radio Alegría. Así.